Mungu 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 Iso to yebio Ete yo nemo zungu ya Mamá Iso to yebio To yebio Solo to yebio Yo moto venga na casa Tana O yicolo Iso to yebio To yebio Solon to yebio Yo moto venga na casa Tana Iso to yebio To yebio Solon to yebio Yo moto venga na casa No ma nago mora Iso to yebio 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 Ete yo nemo zungu ya Iso to yebio 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 Disoto yebio Tozaliko kende Disoto zaliko kende Tozaliko kende Gotamweza mabota masose Disoto yebio Yeba mamamba kokende Dendele na mabogo Tozaliko kende Gotamweza mabota masose Disoto yebio Nibilenge bako kende Solompa zaliko kende Tozaliko kende Gotamweza mabota masose Do neide afrika Yeah, 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 Moana África Uh, yo, 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 Moana África Uh, África, Luisa, na cueno Pongo Kinchal, Sabra, Zavile, Luisa, na cueno Ángora, Luanda, Luisa, na cueno África, Luisa, na cueno Tala, ia, oh, Ilele, mba, di, Ilele Lusica, ma, lucica, mes Oh, ia, oh, Ilele, oh, Ilele Ilele Tala, ia, mba, di, lo, a bonda, yo Ilele, lucica, ma, no, susu, no, na, yo Tala, ia, oh, Ilele, oh, Ilele Ilele Pongo Kinchal, Sabra, Zavile, Luisa, na cueno Afrika, eu, viva, Luisa, na cueno Le politicien, Luisa, na cueno Afrika, eu, viva, Luisa, na cueno Tuatunga, ansieto Afrika, eu, viva, Luisa, na cueno Luzigula, meso, meso, meso Tuatunga, ansieto Afrika, eu, viva, Luisa, na cueno Afrika, eu, viva, Luisa, na cueno O, Afrika, tu, siki, li, zane Afrika, eu, viva, Chima, kusiki, li, zane Afrika, tu, siki, li, zane Afrika, eu, viva, Luisa, na cueno Angalia, hu, ii, ee, inalala, hu, Tima, lala ¡Gracias! 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 a la vida, a la dignidad, a la seriedad, de nuestra personalidad, la traite de los esclaves es interdita, pero como, bajo todas sus formas, el tratamiento es interdita, pero como, bajo todas sus formas, el tratamiento es un espíritu de fraternidad, igualidad por todos debajo la ley es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso de fraternidad, cada uno tiene un recurso es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso 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 es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso es un espíritu de fraternidad, cada uno tiene un recurso ¡Gracias por ver el video! 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 Luisa tovovela mokwani mwikinkulu, me tuvovele kingeleze ketilembana. Luisa tovovela mokwani mwikinkulu, me tuvovele mokwalanze ketilembana. Luisa tovovela mokwani mwikinkulu. Mwikinkulu mundi ngantu. Kapena mtu mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Kapena mtu mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Luisa tovovela mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Luisa tovovela mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Kapena mtu mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Kapena mtu mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Kapena mtu mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Luisa tovovela mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Kapena mtu mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Kapena mtu mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. Kapena mkaki linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikila. Kapena mkaki linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikila. Pukusuulifa mkakako linda mkakako linda kunwa ni nengedombe vokunwa nikiluko. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 Yeah Man Play 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 Man